Una luz se abre paso en el cielo, los primates cobardes se esconden Una mano agitando un pañuelo, una llama recuerda su nombre Una luna con forma de anzuelo, un anhelo que no tiene norte Una sombra a tres metros del suelo fue el séptimo sello de mi pasaporte Quiero salir a jugar, llenar este cuerpo marchito de cortes Mundos para inaugurar, allende la mano asesina del hombre Pero siento la mía temblar y vuelvo a asegurarle el gatillo al revólver Hay camas con pin parental, hay un animal y no recuerdo dónde Se me caen las plumas de batir las alas para alejar la bruma Nuevos melismas en las líneas de mi mandala, un círculo alquímico en la armadura Dos átomos se enlazan en las alturas, mientras la mano divina tira otra ciudad a la basura La muerte es segura, el desafío es renunciar a encontrar la cura Pájaros de todos los colores salen de mi boca, cada una de mis articulaciones se disloca En mi interior despierta una luz dormida, mientras una hormiga le grita un Dios que se equivoca Un maniquí clavado, una cruz tortida, una luz de nieve negra se lo lleva todo por delante A su paso semillas de plenitud germinan bajo la sombra de este sol lenguante ¿Puedo hacer nada? ¿Puedo hacer nada? ¿Puedo hacer nada?